¿Qué es el proceso de la construcción? Bueno, en lo que es proceso de la construcción, continuamos nosotros con las obras, hemos presentado ya una planificación al señor alcalde, al doctor Bayron Cárdenas, digamos el nuevo alcalde que posesionó en el mes de mayo, pues nosotros ya tuvimos un encuentro en el GAT parroquial, en el cual habíamos conversado de que presentamos ya los planos de la visera total del estadio. Lógicamente ahí en ese día se hizo la entrega al señor arquitecto del municipio para que se haga el estudio pertinente. Sin embargo, nosotros estamos ahorita haciendo otro estudio para poder tener un presupuesto, poder presentar al municipio y de esa manera tratar de que nos apoyen en la visera que nosotros venimos ahorita. Como usted ve, casi en graderíos, tenemos ya terminado casi el 95%, que haría falta un 5% que sería en estructura metálica. Como usted lo ve, pues igual es una visera provisional, donde la cual pues esta visera no está definido para quedarse aquí por su totalidad. O sea, esto es simplemente una visera temporal, donde la cual pues nosotros pedimos de la manera especial a las autoridades, tanto al señor alcalde como a los señores concejales, que por favor nos aprueben un presupuesto para esta visera, como está estructurado en los planos, como ha sido diseñado aquí. Y lógicamente también llegamos a hacer unas averiguaciones de quién hizo este plano del estadio, ha sido el arquitecto Rafael Cajiao. Él tiene los planos originales, nosotros igual contamos también con los planos. Entonces, de esa manera queremos ver si es que podemos continuar con esta obra, para que nos demore un poco, unos dos, tres añitos más, pero queremos la visera, queremos tal como está estructurado en nuestros planos. ¿No se puede hablar de que han sido dinero mal invertido aquí, con estas paredes y esta estructura aquí elaborada? Yo sí veo que ha sido un poco mal invertido, digamos, de la última construcción ha sido invertido un 30%, que ha sido mal invertido, porque como usted ve, pues, señor periodista, tenemos los graderíos más altos, donde la cual la pared nos estorba, para poder ver, o sea, el público que se acerca al escenario, para poder ver desde más alto, pues, la visera y la pared nos estorba. Entonces, por eso es que nosotros queremos hacer este recambio, para poder nosotros, que todo el público y toda la afición tenga la posibilidad de visibilizar a todo el estadio, a todo el estadio y tratar de verlo mejor. Entonces, de esa manera, o sea, pedimos de que sí, en verdad ha sido desperdiciado un 30% en lo que es, en la estructura, más que todo en la visera. Pero bueno, no es nada perdido, nosotros trataremos de rectificar esto, como le vamos viendo y haciendo el estudio, pues, sería de utilidad también para el escenario, porque podríamos subir, para completar los graderíos, subir unos escalones con estructura metálica. ¡Gracias!